¡Palmas para nuestros jueces, por favor! ¡Bien! ¡Fuerte aplauso para el Rule! ¡Desde Madrid! ¡Ahora viviendo Villa García, B-Boy, Crazy, Fusion Rockers! ¡Dámelo, hermano! ¡Bien! 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 ¡Rocky! ¡Y ya! ¡Ruido! ¡B-Boy Gracie! ¡Gracie desde Madrid! ¡Y ahora tenemos desde vivo a nuestro hermano ¡B-Boy Coward! ¡Lanzados! ¡Palmas! ¡Clap! 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 ¡Ya! ¡Lanzos! ¡Clap! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lanzos! ¡Ya! ¡Lanzos! ¡B-Boy! ¡Lanzos! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso para nuestros jueces! ¡Fuerte aplauso! Están aquí juzgando las batallas del Breaking the Beat. ¿Otra? ¿Queréis otra? ¡Fuerte aplauso! B-Boy Crisci. ¡Fushy Rockes! ¡Fuerte aplauso! ¡Tropada! ¡Tropado! ¡Ros de Viz! ¡Fuerte a que la abundancia de ese gol! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplausoера! ¡Fuerte al ataque! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte al siguiente gol! ¡Fuerte apl solids libero! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Est tarde baja! ¡Ese! ¡Tap! ¡No escucha las palmas! ¡Tap! ¡Tap! ¡Oh! ¡Dump! ¡Fuerte aplauso! ¡Aplauso para estos tremendos jueces que tenemos!